Las carreteras de la región se han convertido en una guillotina para cientos de personas, en especial en esta época del año en las que las condiciones climatológicas aumentan el peligro, principalmente para peatones. Por esta razón, las autoridades han lanzado una campaña de prevención. Pasamos con nuestra compañera Rosbéliz Quiñones para que nos cuente de qué se trata. Adelante, Rosbéliz. Buenas noches, Chichiqui Jesús. Acabamos de iniciar la época del año más peligrosa para los peatones. Todo debido a la falta de luz. Para darles una idea, el 76% de los accidentes fatales que involucran a peatones ocurre en horas de la noche. El año pasado, 99 personas perdieron la vida tras ser arrollados en carreteras de la región metropolitana de Washington. Esto representa cerca de la tercera parte de las muertes en accidentes de tránsito. Para disminuir estas cifras, las autoridades ya están implementando la campaña Street Smart. Lo que hacen es, en esencia, combinar estrategias educativas con la participación de las diferentes agencias del orden público que operan en nuestra región. Pérez Meléndez indicó, además, que los residentes pueden esperar un incremento del patrullaje policial. Y resaltó que la clave para mantener a la población a salvo mientras transitan por las calles y autopistas es la colaboración de todas las partes. Muchas personas que se cruzan, tal vez, pensando que si me golpean, me pagan. Pero la vida no tiene un precio. Entonces, hay que ver cuando vamos a cruzar que el carro se haga parado. Y que aquí haya agresividad. Aquí no respetan la luz. Que ya cuando están a luz, uno pasa hasta un susto que parece que ya se lo van a llevar a uno. Estos sencillos consejos de seguridad para conductores, peatones y ciclistas pueden hacer la diferencia. Siempre estén pendientes a sus alrededores y que cedan el paso a los peatones y ciclistas, aun cuando entiendan que estos no tengan el derecho al paso. En cuanto a peatones y ciclistas, lo que se les pide es que si tienen que estar afuera, al igual que los conductores sean precavidos, que utilicen los cruces peatonales, que en horas en donde ya haya oscurecido, tengan puestos ropa que resalte, o sea, ropa de colores. En esta época, los conductores deben prestar especial atención a las personas que se encuentran en la vía, pero ciclistas y peatones deben ser también especialmente cautelosos. Evitar las muertes en las carreteras es tarea de todos. Regreso con ustedes.